muy buenas tardes bienvenidos nuevamente al show del mercado cripto vamos a ver qué narices tenemos hoy que está pasando que no está pasando que está todo el mundo muy temeroso con muchos vídeos hay unas noticias que son tremendas tremendas y hoy además de bueno ver un poquito cómo está el mercado un buen análisis vamos a hacer vamos a analizar bitcoin desde varias perspectivas para que no perdamos tampoco el norte vamos a ver una tecnología que está parada por la por el bicho vamos a llamarlo así porque si no ya sabéis lo que pasa nos cortan por youtube y bueno pues vale la pena invertir en ella estando parada o está re arrancando vamos a verlo igual que ayer vimos litio si no viste el vídeo de ayer te aconsejo que vayas para atrás vale y un canal nuevo que os voy a aconsejar porque es la caña de españa así que comenzamos bien pues ya estamos por aquí bitcoin haciendo de las suyas bitcoin y anas estamos en el blx con lo cual no estamos viendo lo que ha pasado hoy cada 24 horas actualiza y aquí podemos ver todo el mercado completo al completo vale en teoría es el mercado al completo no está parte del mercado pero en ese más completo por así decirlo que tenemos que tenemos que observar vale pues tenemos que observar varias cosas que son importantes ahí estamos desde el año 2010 desde exactamente julio del 2010 bueno si fijamos en esta cuerda que tenemos aquí aquí haríamos otra cuerda si quitamos el ruido y nos llevaría a los 120.000 una cosa así más o menos poquito más quizás dependiendo de lo que se alargue porque hay que tener en cuenta que hemos tenido un dos tres cuatro cinco seis meses sin paradas sin parar de subir y ahora porque oye para un par de meses hitos pues igual que para igual que aquí para un mes aquí para otro mes pues no pasa nada pero claro es que nunca habíamos tenido seis meses sin parar de subir nunca pues contarlo hacia atrás voy a hacer ahí un poquito de actriz thing para poder backtesting y no 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 lo habíamos tenido vale bien dicho esto qué pasa con con bitcoin en primer lugar a mí me raya mucho que en el total de los exchange el volumen sea este vale da igual irá con todos los exchange si vais a ver como si que tenéis un tope y una caída entonces qué mes es el que más volumen hubo después de esta subida que puede ser también un soporte pues este enero a partir de ahí empezamos a bajar llevamos cuatro meses bajando este mes como cubana estamos a día 11 y todavía estamos raros bien pero bueno primero vamos a ver una par de cositas interesantes primero icp el toque de definity yo me quedo hoy loco porque ha entrado en un puesto directo que además lo hemos estado comentando en el canal de telegram al que te invito a entrar tienes aquí debajo el link para poder entrar al canal de telegram y bueno pues formar parte de una comunidad la verdad que muy buena muy me gusta me gusta me gusta bastante y vemos que definiti ha entrado en el puesto número 8 directamente hoy es su primer día de cotización porque le damos directamente al número 8 en el coin market cap brutal con una subida del 90% ya veremos en qué queda todo esto después que es definiti bueno pues definiti en realidad es una blockchain a ver para habrá gente que me que me entienda es como si fuera una granja de render a lo bestia una blockchain que coge poder de computación de cada ordenador que está conectado a su red y con ello puede hacer cálculos etcétera etcétera en su día incluso se dijo lo digo porque hace como dos años hice un vídeo en un vídeo estuve explicando un poquito definiti cuando salió por el airdrop en el que entré etcétera pasa ya sabéis lo típico que había mucho entonces airdrops cogemos unos tokens los más vendíamos pues se ha demostrado porque estás en 400 dólares yo creo que lo entienden en cuatro pavos 100 veces menos soy un desgraciado pero en su día lo que se decía es que quizás esta computadora de internet podría hacer un ataque del 51 por ciento si quien lo controlase era mal intencionado vital no sé hasta qué punto pero bueno para la gente que entiende un poquito de lo que es 3d y demás una granja de render es realmente son ordenadores que se utilizan online o se utilizan en un en un sitio cerrado y que renderizar archivos de terceros que están en la otra parte del mundo es decir yo tengo un archivo 3d que voy a renderizar lo envío a esa granja de render y no tengo estar yo con mi ordenador aquí achicharrándose hasta que termina de renderizar lo que sea vale entonces bueno está interesante por cierto por cierto y algo por aquí que me está saltando que parece ser que estamos superando abrazando en cuatro horas en las velas anteriores quedan tres minutos para que termine la vela cosa muy interesante y de confirmarse vamos a ver si estamos por encima de esta zona por encima de esta bueno vamos a ver qué tal importante en las siguientes cuatro horas vale son muy importantes porque bueno ahora explicaré el movimiento lo dejo con la con las ganas hay un poquito más bueno entonces es interesante y que yo en las salidas no me gusta estar si ya se está en una ico bueno pues vender cagando leches y ya veremos después a ver cómo cómo sigue luego aquí ya están me parece que es un poco irresponsable por parte del director general del delta change les gusta salir a la la ni le gusta seguir en la noticia de vez en cuando de que bitcoin se tambalea medio la advertencia de que próximamente el precio y quién podría llegar a los 40.000 como les gustan mantener ahí a la gente un poquito chunga creamos que es igual que todas estas noticias que de cuenta legras que muchas veces las lees y cuando llegas llegas al final vale te dice que la compra de ballenas se inclinó previamente a mantener bitcoin en un mínimo de 52 mil no hemos llegado no hemos llegado a 50 mil ya está diciendo que 50 mil se tambalea 52 mil en el peor de los casos vale porque fueron son igual para 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 dar por saco vale sin embargo hay pocas ofertas entre ese límite y los máximos históricos de 64 mil hay poca oferta y mucha demanda esta es en cuanto se en cuanto se baja bueno ya lo habéis visto esto es esto lo que pasó ayer y ahora explicaremos este bull trap esto es un bull trap ayer lo dije otro pero bueno este es el descarado y bueno pues fue fantástico la verdad que por genial al menos es lo que yo creo bueno la asociación bancaria de corea del sur se muestra preocupada por el máximo aumento del trading de altcoins en el país los coreanos son muy suyos son muy tan un poquito zumbados en ese aspecto vale y claro ya ha pedido a los bancos miembros que llevan a cabo una auditoría sobre las altcoins ofrecida a sus clientes les quieren proteger la banca que es su puta vida ha protegido a nadie ahora quieren proteger a su cliente lo que quiere proteger son las comisiones en sus propios bancos ni más ni menos joder están invirtiendo aquí no invierten en el producto que yo les ofrezco eso es lo único que les fast y le único les preocupa esa es la realidad pero bueno es lo que hay el ceo de morgan creek marius co proyecta que bitcoin llegará a los 250 mil dólares en los próximos cinco años guau se acaba de quebrar la cabeza este pollo o sea mínimo vale habla de mínimo eso ya yo creo que es algo que se da por hecho y esperemos que así sea vale porque muchas veces damos por hecho cosas que al final no se cumplen imaginaos que bitcoin muere antes de eso a pensar sobre ello vale pensar sobre ello qué moneda sería la que me ponen en comentarios que moneda creéis que sería la que sustituiría podría sustituir la posible sustituta de bitcoin y por qué poner comentarios cuál y por qué sería interesante agradecer por qué no no porque sí y otra cosa interesante cbo y fidelity presentan una nueva solicitud de tf de bitcoin ante la sec perfecto a otra más y pues lo de siempre yo al final tienen pues como son 240 días no creo que era de 240 días para evaluar la aplicación ya que hasta dentro de un año pues si quiere aprobar uno pues aprobarán no no aprobarán les está ganando la manga completamente canadá es ahora mismo el rey aquí lo tenéis el rey de ltf de bitcoin todos los estadounidenses van a canadá con lo cual invierten ahí dejan su dinerito y de momento la sec diciendo que es que no es que hay hay que regular más hay que proteger más a la gente de cuando la sec ha protegido a alguien o sea de las barbaridades que se han hecho son sinvergüenzas pero bueno lo de siempre esto esto tampoco cambia vale pero bueno es lo que es lo que tenemos vale vamos a ir a bitcoin ay no pero antes 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 os voy a presentar bueno pues un canal un canal de equipo monedas nuevo recién nacido con gente a ver gente que tiene experiencia vale los conozco son ciertamente conocidos a ver aquí teníamos a al y la vez a turron era que ya vimos un poquito su canal recomendable muy 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 agradable y bueno pues aquí no están varios consejos no un webinar que es esto del bitcoin bueno ya lo sabemos lo que es bitcoin pero bueno pero bueno retirar con tu visa de vainas utilizar delta para vainas también la aplicación muy bien o sea bueno aprende a proteger cuidado con el segundo factor de autenticación vale aquí sube el día dando caña muy bien entonces bueno adelante adelante porque es un buen canal tiene 82 suscriptores va a ver a ver el apoyo de ese apoyo de la comunidad a los canales son gente joven también que hay que ayudar que hay que apoyar y que hay que sacar adelante que tienen que pagar nuestras pensiones tanto el día como ales van a pagar nuestras pensiones eso esperamos que tengan mucha suerte y que de verdad adelante adelante con ellos bien volvamos a bitcoin que tenemos que tenemos por aquí bitcoin en bits estamos viendo el x vamos a ver x porque porque quiero que hemos dicho que estaba haciendo una vela super guay bitcoin pero bueno ahora la veremos no es importante tampoco hay que estar agonizando vamos a vernos en semanas y hacer un pequeño ejercicio tenemos dos mínimos este mínimo y este otro mínimo este más o menos está dentro porque digo este mínimo y este mínimo este es el último mínimo importante que tenemos y este es el que se no debemos de perder jamás porque no debemos de perderlo porque si nos fijamos cómo fue el esquema en diario vale este mínimo fue el último que se hizo antes de empezar a lateralizar vale todo esto ya es lateral incluso este mínimo es parte de ese lateral por eso no debemos de perderlo es el mínimo de referencia que la zona de 42 mil 500 yo veo difícil que se llegue porque en cuanto baja un poquito sube sube el pan rápido pero vamos a hacer un ejercicio ahora lo vemos en diario vamos a hacerlo en semanal vale un poco y con un poquito de lógica de las últimas semanas ya hemos visto que tenemos mucha línea de tendencia perdida vale pero yo me voy a los dos últimos mínimos anteriores este y este me trazo ahí mi línea de tendencia vale una posible línea de tendencia no posible ya veremos si funciona si no funciona si eso si no es que nos forma un triángulo enorme vale vamos a dibujar el triángulo desde el mínimo hasta el máximo y lo tiramos en base a nuestra línea de tendencia del triángulo vale que estamos haciendo un máximo un mínimo un máximo un máximo llamando a la puerta pum 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 que ha pasado pues que aquí nos tenemos que bajar bien abajo para volver a tocar aquí no nos hemos tenido que volver a recoger dinerito para intentar volver a subir no estamos ahí a ver si pum lo tumbamos y es posible es posible que lo tumbemos eso por un lado vale por otro lado habrá gente ideas que no está pudiendo no hay interés y cierto hay algo de cierto en eso vale hay algo de cierto porque porque vemos que está cada semana sigue bajando el volumen aquí parece que hemos empezado a recomponernos un poquito después de estos mínimos pero si nos vamos al mensual es penoso es penoso vale lo que decía yo antes un dos tres cuatro meses seguidos ya veremos cómo termina el nuestro pero bajando el volumen máximo fue este mes que alcanzó un máximo de los 42 y pico vale entonces me es muy mucho más válido todavía ese soporte aunque al final se vino abajo hizo un martillo invertido luego no recuperamos y hemos tirado para rivales con lo cual se acumula mucho dinero en esa zona vale pero pero el rey es el mer de enero y además aquí tenemos otra zona importante todo es que pasa con esto para mí soporte real importante este justo la mecha del mes de enero junto con la parte de 45.000 del cuerpo del mes de febrero creo que es una zona muy interesante que habría que defender a muerte que a ver las ballenas pienso pienso vale que de momento la van a defender como nos afecta todo esto en diario pero vamos a verlo ahí lo tenéis incluso si lo queréis ajustar más pero bueno vamos a ajustarlo por importancia entonces importancia el mensual que hay una falsa salida otra falsa salida de hecho lo que fue ni más ni menos las dos porque la resistencia importante fue esta para mí la de 58 mil y pico es súper importante aunque estemos haciendo estos máximos pero es que claro hemos hecho mínimos inferiores de aquí aquí entonces no me son relativamente válidos vale sigue siendo una zona lateral lateral subidista como decíamos lateral subidista entonces bueno vamos a ver cómo reacciona de momento volvamos a bitcoin y el dt está haciendo cuatro horas vale está haciendo algo súper más gente bueno veis que aquí yo he tirado mi triángulo cuña particular hasta los mínimos y apuntando el vértice a el objetivo que tenemos o que yo tengo vale en principio por el cierre del gap yo sigo pensando exactamente lo mismo igual que dije que íbamos a hacer una cuña que se rompía hacia abajo así ha sido también digo que vamos a ir a por él a por la cerrar el gap tenemos una zona vale que podríamos llamar por eso se ha podido hacer ese ultrap vale en una hora lo podemos ver fantásticamente bien en este pedazo de ultra para equipar venga que nos vamos para arriba a todo el mundo entrando y de repente he hecho pataplom siguiendo la misma línea de científica había ha sido ha sido yo sé que eso para algunos habrá sido una putada pero bueno mira estamos entrando dentro otra vez de esa línea a ver si entramos dentro y seguimos el camino para arriba no va a ser venga venga pum pum mañana estamos en 60.000 no no es cierto eso si hay sino si queréis en un mercado así eso no pasa pasa de vez en cuando pues igual que tenemos una mecha de este tipo vamos a tener una mecha verde para arriba pero si pasa muy de golpe ya sé lo que va a pasar todo lo que todo el dinero que se gana fácil se pierde fácil esto es así gastar 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 y gastar lo que tiene bueno ya lo sabéis yo creo que todo lo que sea con cierta solidez y la solidez la estamos ganando en diario veis que estamos en todas estas zonas es que no hemos perdido esta línea roja desde esta zona de resistencia hemos estado tonteando arriba abajo arriba abajo arriba estamos aquí un poquito más bueno pues claro vamos a hacer fue una buena oportunidad cogimos dinerito pues venga para arriba a la tener paciencia tener paciencia porque roma no se construyó en dos días tenemos una vela muy bonita de diario que era y parecía que iba a ser la hecatombe bueno hay vídeos en internet que yo madre mía o sea pero bueno es lo que tiene yo no 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 digo nada vale yo creo que sabéis ya lo que os quiero decir terminar qué movimiento más bonito está haciendo entonces objetivo bueno primero estrategia vale estrategia que ha habido todo esto es una zona toda esta es una zona súper interesante vale en la cual los 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 osos sabían que la gente estaba como loca por ir a por ese gap trading por eso ha habido esa 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 trampa han podido ponerla perfectamente y han cogido y han habido gente que entró en pánico ha vendido ellos lo sabían perfectamente ellos desde aquí enseguida como han defendido ras lo han comprado ha sido brutal pero brutal fijaros cuatro horas y fijaros cuatro horas y cuatro horas anteriores tenemos sea es brutal sea este volumen fantástico a ver no es un súper mega volumen como hay otras veces pero espero es muy bueno para para el espacio tan estrecho o sea tampoco ha sido tanto 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 dinero de caída vale esta si es tremenda y fijaros que bueno pues ahí está el volumen fijaros sin embargo esta vela que es muy pequeñita mucho más pequeñita que la que la que la abraza o que está y sin embargo tiene mucho más volumen estas son las velas buenas estas velas nos indican que podemos enseguida recuperarnos efectivamente que luego no fuimos la mierda vale pero estamos hablando de cuatro horas vale que aquí lo que digo romano se construyó en dos días entonces bueno vamos a ver qué tal es esta vez la siguiente de cuatro horas es yo creo que casi la más importante está abrazado a todas estas del cacháplof vale con lo cual es muy buena esta vela es una vela meramente alcista esta también con lo cual lo que esperamos es que por lo menos hasta la zona de los 57 2 80 aproximadamente podamos llegar en un tironcillo en lo que sea no lo sé exactamente cómo cómo lo va a hacer pero es una zona porque bueno para empezar una resistencia lo es de hecho esta línea que está aquí debería estar aquí debe ser porque la tengo en diario bueno encima encima tengo dos tontos dos veces donde estemos aquí se apoyó aquí se apoyó aquí fue resistencia es bueno está bien bueno aquí un poquito más arriba podría estar más arriba no hay ningún problema y aquí también fue resistencia entonces es importante porque ahora posiblemente a nosotros nos va a hacer de resistencia vamos a ver si aquí hacemos mínimos y máximos alcistas o subidistas de momento en una hora hicimos una caída un máximo que no ha llegado hemos hecho mínimos y que han su que han sido ido superándose acabamos de hacer un máximo ya por encima del anterior y bueno a ver si sigue así vamos a ver qué tal toca estas medias de 50 y de 200 ya tuvimos aquí este cruce pero fijaros que no siempre responden a lo que dice nada un cruce de dorado pero para abajo a tomar por culo pues no según se ha cruzado ha ido para arriba aquí vamos a ello creo que pues pues si sigue haciendo hacia arriba ahora una cobra y tira para arriba y este igual tirará para arriba porque porque fijaros muchas veces ya lo hemos dicho varias veces vale pero como en diario en periodos alcistas nos acercamos incluso atravesamos la media de 100 ciclos vale y luego nos vamos para arriba ya lo he dicho varias veces se repite a lo largo de de todas las subidas de bitcoin y bueno aquí no lo vemos porque estamos en la mierda de vainas vale pero bueno da igual si si tuviéramos más y lo que coño si tuviéramos y lo que lo tenemos vamos a irnos aquí en diario aquí estará más bits tanto hay muchos colores y muchas líneas pero es que yo lo siento porque tengo que mantener mis cosas línea de 100 veis línea de 100 aquí línea de 50 vale a mi modo de ver estamos en esta zona línea 100 para arriba renqueando claro arriba abajo arriba hasta que pasamos los máximos anteriores pero es que esto fue una lateralización también importante con una caída al final bastante importante también en su total en su total le fue de si me equivoco de un 40 por ciento al 40 por ciento hay que licuar esta tres cuartas de lo mismo le podríamos estar aquí o aquí a mí me da igual en cualquiera de los dos escenarios son muy similares y muy similares al que estamos ahora pasando otro 40 por ciento entonces qué pasa aquí ahora donde estamos nosotros vamos a darle directamente aquí que también estoy a veces tonto pues eso desde el máximo que hicimos hasta el mínimo aquí hay un 27 y si no vamos a esa parte de aquel que otro mínimo es un 33 bueno que puede haber una caída fulgurante como en otras veces iba arriba pero es que el mercado ha visto que el momento que entra que que cae guau tira para arriba con mucha fuerza así que no digo más bueno en cuanto a etéreo un un criterio como viene calentito fijaros lo que tenemos otro gap que se ha producido en los futuros y este así de directamente de apertura no se ha cerrado del todo veis que ahí está la mecha llegó a los 3700 acordaros que os dije os lo avisé el otro día hay un cap de momento 3800 pero fijaros aquí tenemos otro este era un poquito más importante vale porque habría un poquito así que ya ha funcionado a la perfección o casi 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 a la perfección dije 3800 ha llegado 3714 y está ahí le ha faltado un pelín para cerrar vale pero bueno es un pelín que son 100 pavos más o menos no bueno no llegas en pavos entonces lo mismo lo dan por cerrado cualquier movimiento fuerte del mercado va a hacer que tengamos al coins pues como hemos tenido a precio de guay de ganga comprar rápido estar atentos tener liquidez liquidez que hay muchas veces porque no mete más porque no porque hay que tener liquidez para estas cosas para estos suites sustos y lo dicho lo prometido de duda y vamos a hablar de una tecnología interesante quien quiera quedarse para ver inversiones en 5g vale 5g porque se ha quedado para la 5g bueno yo voy con mí con donde lo tengo aquí clnx esta es la que yo he estado siguiendo vale ahora la veremos y os voy a explicar un poquito otras en españa aparte buena telefónica tal ya sabes son las compañías que las explotan pero las compañías que lo instalan que lo instalan como celnex como amper como dominio son interesantes o pueden ser interesantes invertir en ellas por ejemplo dominio que estamos en diario vaya 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 como está vaya como está pero onda si no está tan mal fijaros desde la caída de marzo vale hasta como está ahora un 92% no está mal no sé cuántas empresas han subido un 92% desde la caída yo imagino bastantes pero importante está ya en zona de resistencia para ir a sus máximos anteriores y seguir su camino con que ha pasado que muchos contratos se han parado por eso también tienen caídas entonces claro es complicado es complicado pero poco a poco empieza a despertar la bestia otra vez del 5g porque lo que tenemos ahora no es 5g hay muy poquitas antenas 5g instaladas realmente hay que seguir pero mucho se falta infraestructura punta pala se está utilizando la red 4g vale acelerada punto estás contando un cuento a ellos ingenio telecomunicaciones sé lo que estoy diciendo al y podéis encontrar la información en internet es una red 5g la mayoría falsa vale amper amper otro instalador lo que pasa es que pasa con amper que amper está un poco supeditado también a telefónica es un poco esclavo y si vemos las acciones de telefónica pues no son precisamente un ejemplo a seguir no las tengo yo pero vamos a ver que no no me está eso pues no son un ejemplo a seguir se han recuperado un poquito ni siquiera han llegado a niveles anteriores todavía a la ala al bicho vale que estamos aquí seis y medio siete casi 66 60 con lo cual mala leche entonces claro amper pues sí como está la recupera pero claro que le paga no está bien por eso ellos no han recuperado tampoco por otro lado mi preferida la reina hace el nex está en mi entrada hace dos años lo expliqué lo dije en el canal si alguien está en el canal de entonces lo sabe se ha tomado fijaros lo que fue el bicho y sigue para arriba a partir de ahí a tomar un reposo a una zona perfecta vale vamos a marcárselo estos son inversiones a medio a largo plazo vale con lo cual a partir de aquí rebote y seguramente va a seguir yendo hacia arriba necesitaba respirar un poco porque claro es que fijaros toda la zona vino abajo ahora a seguir para arriba y yo creo que va a seguir pero necesita respirar está respirar entonces bueno puede hacer aquí más yo me gustaría que hiciera un poquito más de tiempo ganarte y para arriba son inversiones ya os digo interesantes a largo plazo pues en estos dos años más o menos vale estamos hablando de 140 y pico por ciento de un dinero que dejas ahí y punto que te olvidas son 500 euros por 500 euros no importa 200 300 no importa pero a la vuelta pues varias cestas de este tipo te van te van colocando luego en cuanto a inversiones aquí esto es en españa vale en resto del mundo pero vamos a ver ya sabéis que la implantación del 5g va a hacer que el 4g llore porque eso como 100 veces más rápida y no lo digo 100 por decir un número a la ligera sino que es 100 veces más rápida y esto que va a hacer que va a hacer ahora vamos a ver qué va a provocar que el 5g esté realmente funcionando que es lo que nos parte nos interesa también vale también porque va una parte de la dada de la mano de la otra que ahora vamos a explicar la revolución que viene posteriormente el iot y el internet de las cosas ya sabéis lo que esteja os iba a decir pero antes os tengo que decir que en el mercado extranjero tenemos bueno ya sabéis apple samsung t-mobile como la reina en eeuu ericsson cuidado con ericsson que ya sabemos que son y ericsson tuvieron lo suyo ahora la edición está por su parte ya tiene 24 redes o no tiene 65 70 redes activas de 5g cosa que le pone muy a la cabeza vale ericsson y bueno pues ya está poco a poco ganando bastante relevancia en 33 países más o menos y también tiene equipo compatible con todos los microchips y va a tener presencia en el mercado chino para poder compartir con competir con zti y huawei que sea sabéis que son los que tienen los chips 5g más más potentes pero atentos a ericsson que cuidado cuidado sobre todo porque porque como tiene mucho enemigo en eeuu en medio el mundo hay como que se ha habido esa mierda que se ha metido contra huawei que no sé si es verdad mentira yo no voy a entrar en eso pero sí que le abre la puerta a un competidor vale como pueda ser ericsson interesante y luego tenemos claro como no a qualcomm qualcomm que es uno de los proveedores principales de mercado de semiconductores vale tiene modems módulos procesadores para 5g que ya están operativos o sea todas las plataformas de snapdragon que tenemos en los teléfonos móviles por ejemplo en xiaomi y luego a fujitsu nokia lg sarsson y sal es que cuidado porque qualcomm trabaja para para todo lo con el lanzamiento del iphone 12 vale se reveló una alianza importante entre apple y qualcomm el primer iphone 5g recordar que opera con un modem x 55 de qualcomm entonces toda esta información vale es súper importante súper importante y tenemos aquí a qualcomm vale que pues yo siempre digo y vuelvo a decir los chinos ya sabían algo que nosotros no sabíamos vale empiezan a caer un poquito antes y se recuperan un poquito antes también que que todas las demás bueno aquí tuvo un gap importante otro gap ya cerrado este no creo que voy a cerrar este mucho tiempo que cerrarse los gaps eso es algo que sí que funciona muchas veces pero otras no vale ahora está descansando repasando después de una pedazo de subida desde estos mínimos pero bueno si nos vamos a antes del bicho estamos hablando de que ha hecho un 80 y pico por ciento no es normal en una empresa de semiconductores ha reposado y ahora pues para mí esto es precio de compra empieza a ser precio de compra si se va un poquito más abajo también porque esto es a medio o largo plazo con lo cual paciencia y son inversiones pues eso fijaros el dragón ha despertado guaca ya está además esto es lo que tenemos vale en cuanto a 5g pero que provoca todo esto va para 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 provoca vamos a los pares btc que hay cripto monedas que no han no han podido evolucionar porque no han podido evolucionar porque la tecnología está muy adelantadas a la tecnología necesitan del 5g para poder funcionar mientras no esté desplegada completamente la red 5g están condicionadas a lo que hay el haber podido optar a utilizar 5g bajo la red 4g vale si es cierto que les ha empezado a abrir un poquito el mundo y que bueno pues pues les está ayudando también como está subiendo el mercado cripto pero más allá de eso mientras la red 5g no esté desplegada el internet de las cosas está fastidiado porque no pueden tirar necesitan movilidad si no tienes movilidad es como el que no tiene como el que tiene un tiro en alcalá entonces tenemos eso y otra y este idiote x principalmente vale son las más visibles pero sobre todo y otra creo que está a precio de coste creo que están muy baratas y qué bueno es últimamente y otra vez que llega a esta zona pum 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 puede ir para arriba vamos a ver con permiso de el grande bitcoin mister y coin cualquier caída a la zona de soporte anterior pues puede ser una buena compra y de esto depende al internet de las cosas de todo el panorama 5g que hemos estado viendo y por eso no hay no van a más no quiere decir que no estén desarrolladas están desarrolladas están están deseando salir pero el bicho ha producido mucho más retrasos de los que nos podíamos esperar porque si claro si los y los operadores los operarios no pueden bueno los operadores no pueden pagar a los operarios en teoría porque han cogido mucha pastita pero bueno los nuevos operarios no pueden instalar antenas porque están no estamos parados en muchos aspectos todos las pinta y se muerde la cola pero eso está empezando a desaparecer y cuidado cuidado por eso es un aviso muy importante al internet de las cosas pero es mi pensamiento y es lo que yo creo así que bueno poco más que contaros si hay alguna novedad pondré un vídeo corto esta noche y si no hay novedades seguimos con el mercado se está poniendo muy muy interesante creo creo que se cumplirá lo que seguimos diciendo yo es algo que tengo claro y en base a eso es en lo que yo trabajo recordar que tenemos un canal este canal que todavía le queda ahora si le empieza a poder quedar juego para ir a comerse esta parte superior y después ya volverá a reposar y seguir aquí un poquito el juego de aburrimiento que decís algunos en el canal de telegram pero lo que hay y hay que aprovecharlo es primero como un limón así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe